La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 21 de diciembre del 2018 viernes de la tercera semana del tiempo de adviento salterio 3 oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza el señor está cerca venid adorémosle antífonas del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos el señor está cerca venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el señor está cerca venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía el señor está cerca venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras el señor está cerca venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén el señor está cerca venid adorémosle himno alegría de nieve por los caminos todo espera la gracia del bien nacido miserables los hombres dura la tierra cuanta más nieve cae más cielo cerca la tierra tan dormida ya se despierta y hasta el hombre más muerto se despereza ya los montes se allanan y las colinas y el corazón del hombre vuelve a la vida gloria al padre y al hijo gloria al espíritu que han mirado a la tierra compadecidos amén estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi dios antífona del salmo 68 primera estrofa dios mío sálvame que me llega el agua al cuello me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie he entrado en la hundura del agua me arrastra la corriente estoy agotado de gritar tengo ronca la garganta se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi dios más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin razón más duros que mis huesos los que me atacan injustamente es que voy a devolver lo que no he robado dios mío tú conoces mi ignorancia no se te ocultan mis delitos que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti señor de los ejércitos que por mi causa no se avergüencen los que te buscan dios de israel por ti he aguantado afrentas la vergüenza cubrió mi rostro soy un extraño para mis hermanos un extranjero para los hijos de mi madre porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí cuando me aflijo con ayunos se burlan de mí cuando me visto de saco se ríen de mí sentados a la puerta murmuran mientras beben vino me cantan burlas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén estoy agotado de gritar y de tanto a guardar a mi dios en mi comida me echaron gel para mi sed me dieron vinagre antífona del salmo 68 segunda estrofa pero mi oración se dirige a ti dios mío el día de tu favor que me escuche tu gran bondad que tu fidelidad me ayude arráncame del cieno que no me hunda líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo que no me arrastre la corriente que no me trae el torbellino que no se cierre la posa sobre mí respóndeme señor con la bondad de tu gracia por tu gran compasión vuélvete hacia mí no escondas tu rostro a tu siervo estoy en peligro respóndeme enseguida acércate a mí rescátame líbrame de mis enemigos estás viendo mi afrenta mi vergüenza y mi deshonra a tu vista están los que me acosan la afrenta me destroza el corazón y desfallezco espero compasión y no la hay consoladores y no los encuentro en mi comida me echaron hiel para mi sed me dieron vinagre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en mi comida me echaron hiel para mi sed me dieron vinagre buscad al señor y revivirá vuestro corazón el antífona del salmo 68 tercer estrofa yo soy un pobre malherido dios mío tu salvación me levante alabaré el nombre de dios con cantos proclamaré su grandeza con acción de gracias le agradará a dios más que un toro más que un novillo con cuernos y pezuñas miradlo los humildes y alegraos buscada al señor y revivirá vuestro corazón que el señor escucha a sus pobres no desprecia a sus cautivos alábenlo el cielo y la tierra las aguas y cuanto bulle en ellas el señor salvará acción reconstruirá las ciudades de judá y las habitarán en posesión la estirpe de sus siervos la heredará los que aman su nombre vivirán en ella gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén buscad al señor y revivirá vuestro corazón señor dios nuestro restáuranos a brillar tu rostro sobre nosotros y sálvanos primera lectura del libro de profeta isaías capítulo 42 himno al dios salvador ceguera de israel cantad al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes alegres el desierto con sus tiendas los cercados que habita acadar exulten los habitantes de petra clamen desde la cumbre de las montañas den gloria al señor anuncien su alabanza en las islas el señor sale como un héroe excita su ardor como un guerrero lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo desde antiguo guardé silencio me callaba y aguantaba más ahora grito como la mujer cuando da a luz jadeo y resuello agostaré montes y collados secaré toda su hierba convertiré los ríos en yermo desecaré los estanques conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano esto es lo que pienso hacer y no dejaré de hacerlo retrocederán avergonzados los que confían en el ídolo los que dicen a la estatua tú eres nuestro dios sordos escuchad y oíd ciegos mirad y ved quién es ciego sino mi siervo quién es sordo sino el mensajero que envío quién es ciego como mi enviado quién es sordo como el siervo del señor mirabas mucho sin sacar nada con los oídos abiertos no te enterabas el señor por amor de su justicia quería glorificar y engrandecer su ley pero son un pueblo saqueado y despojado atrapados todos en cuevas encerrados en mazmorras lo saqueaban y nadie lo libraba lo despojaban y nadie decía devuélvelo quién de vosotros prestará oído y atento escuchará el futuro quién entregó a jacob al saqueo a israel al despojo no fue el señor contra quien pecamos no queriendo seguir sus caminos ni obedecer su ley derramó sobre él el ardor de su ira el furor de la guerra lo rodeaban sus llamas y no se daba cuenta lo quemaban y no hacía caso responsorio conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano el que me sigue no camina en tinieblas ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano segunda lectura del comentario de san ambrosio obispo sobre el evangelio de san lucas visitación de la virgen maría cuando el ángel reveló a maría los misterios recónditos de dios para fortificar la fe con un ejemplo habló a la virgen de la maternidad de una mujer ya anciana y estéril con ello le quiso demostrar que para dios no hay nada imposible al oír maría este anuncio llena de gozo y sin demora partió hacia las montañas no porque dudara de las palabras del ángel ni porque estuviera incierta de la veracidad del hecho ni porque vacilara ante la realidad del ejemplo sino porque se sentía impulsada por el deseo de cumplir un deber de piedad anhelante de prestar sus servicios y presurosa por la intensidad de su alegría llena ya totalmente de dios a donde podía dirigirse maría con prisa sino hacia las alturas en efecto la gracia del espíritu santo ignora la lentitud los beneficios de maría y los dones de la presencia del señor se manifestaron enseguida pues así que isabel oyó el saludo de maría su criatura saltó de gozo en su seno y ella quedó llena del espíritu santo considera la precisión y exactitud de cada una de las palabras isabel fue la primera en oír la voz pero juan fue el primero en experimentar la gracia porque isabel escuchó las facultades de la naturaleza pero juan en cambio se alegró a causa del misterio isabel sintió la proximidad de maría juan la del señor la mujer oyó la salutación de la mujer el hijo sintió la presencia del hijo ellas proclaman la gracia ellos viéndola interiormente logran que sus madres se aprovechen de ese don hasta tal punto que con un doble milagro ambas empiezan a profetizar por inspiración de sus propios hijos el niño saltó de gozo y la madre fue llena del espíritu santo pero no fue enriquecida la madre antes que el hijo sino que después que fue repleto el hijo quedó también colmada la madre juan salta de gozo y maría se alegra en su espíritu en el momento que juan salta de gozo isabel se llena del espíritu pero si observas bien de maría no se dice que fuera llena del espíritu sino que se afirma únicamente que se alegró en su espíritu pues en ella actuaba ya el espíritu de una manera incomprensible en efecto isabel fue llena del espíritu después de concebir maría en cambio lo fue ya antes de concebir porque de ella se dice dichosa tú que has creído pero también vosotros sois dichosos porque habéis oído creído y creído pues todo el que cree como maría concibe y da a luz al verbo de dios y proclama sus obras que resida pues en todos el alma de maría y que esta alma proclame la grandeza del señor que resida en todos el espíritu de maría y que este espíritu se alegre en dios porque si bien según la carne hay sólo una madre de cristo según la fe cristo es fruto de todos nosotros pues todo aquel que se conserva puro y vive alejado de los vicios guardando íntegra la castidad puede concebir en sí la palabra de dios el que alcanza pues esta perfección proclama como maría la grandeza del señor y siente que su espíritu también como el de maría se alegra en dios su salvador así se afirma también en otro lugar proclamad conmigo la grandeza del señor el señor es engrandecido ciertamente pero no en el sentido de que reciba por medio de nuestras palabras algo que a él le faltaba sino porque con estas palabras él queda engrandecido en nosotros en efecto porque cristo es la imagen de dios cuando alguien actúa con piedad y con justicia engrandece la imagen de dios pues todo hombre ha sido creado a su imagen y semejanza y al engrandecer esta imagen también él queda engrandecido por una mayor participación de la grandeza divina responsorio dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá y dijo maría proclama mi alma la grandeza del señor venid a escuchar os contaré lo que dios ha hecho conmigo proclama mi alma la grandeza del señor oremos señor acoge benignamente las plegarias de tu pueblo que se alegra por la venida de tu hijo en nuestra carne mortal concédele que cuando vuelva él revestido de gloria y majestad pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a dios